hola mi nombre es georgina espinoza soy académica del instituto de química y mi área de trabajo son los cristales de eso les voy a hablar en la noche de las estrellas de los cristales que se encuentran de nuestra fabulosa tabla periódica nosotros siempre hemos visto al cielo pensando en nuestro futuro pero realmente ahí está nuestro pasado ahí está nuestra tabla periódica nos vemos el 30 de noviembre en las islas de ciudad universitaria